Para mí es una gran felicidad porque yo vivo el día a día y miraron a observar un público tan lindo, un municipio tan especial. Señor alcalde Jonathan David Leila, Dios lo bendiga, muchas gracias. Estas son las cosas bonitas que les suceden aún en la vida, no solamente ganarse el baloto, esto es maravilloso. Y le quisiera decir a todos ustedes que Fruco y sus tesos y el piano tienen un nexo. Por favor, Muchito Moyano, ven para acá. Nuestro cantante actual de Fruco y sus tesos es Llanero. Muchas gracias. Agradecido de corazón también porque hace 12 años integro la orquesta del maestro. Orgullo para mí. Se aprende cada día de este gran ser humano. Es un señor que tiene un corazón enorme, una sensibilidad humana preciosa y se le quiere, se le respeta mucho. Y por favor, de nuevo, un fuerte aplauso, pero que derrupe, de verdad, a esto. Bueno, yo soy de la tierrita aquí del Llano, nacido en Villavicencio. Algo llanerito. Ni las estrellas que alumbran el mes de abril, tiene los mismos destellos de tu mirar. No se puede comparar con tu rostro muy débil, los pétalos de rosal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y queremos pedir un aplauso, aún no se sube el telón, para un grupo de amigos, de compañeros que con mucho cariño han venido a este homenaje. Es el sexteto La Llave de Bogotá. Me hacen el favor, me le dan un aplauso porque ellos nos van a poner a gozar y nosotros vamos a tocar con ellos para hacer parte de este homenaje. Gracias a nuestro Rubén, a todos los integrantes. Vamos a ver tocando el palco. Vamos a ver. 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 ¿Qué vemos? ¿Qué es? ¿Qué vemos? ¡Ajá! ¿Qué vemos? ¡Ay! ¡Faxado! ¡Mierda! ¡Gimelo! ¡Una! ¡Hola! ¡Ese es el presidente de Andrés Grande! ¡Maestro! Bueno, gracias a todos. Esta calidad de músicos, de sus espectros, la llave, vinieron a participar en este mismo gran año. Muchas gracias a ellos. Somos profesionales y estamos pendientes de que su música se desplazó en el diseño amarillo. ¡Ese es el amarillo! ¡Eso sí! ¡Tenemos venida! Bueno, que cierran la programación. Estamos pasando deliciosos. Gracias, maestro.